Buenas noches y hace unas semanas el centro de la actualidad y las reacciones de los agentes sociales estaban en las inversiones que el gobierno de España tenía previstas para nuestra provincia. Ahora el foco de atención está en las cuentas de la Junta de Andalucía para el año que viene. Hoy ha sido cuando el consejero de Hacienda Juan Bravo ha presentado oficialmente en Jaén el presupuesto del gobierno autonómico para esta tierra. Dice el consejero que la inversión destinada al territorio jiennense sube en un 81%. Las cifras el PSOE ya las ha calificado como de ciencia ficción. Los socialistas, por cierto, están celebrando ya en Torremolino su congreso regional. Después de la importante presencia jiennense en el conclave nacional, ahora la nueva dirección regional contará como vicesecretaria con otra jiennense, Ángeles Ferry. Pero la cita que se perfila ya para la próxima semana es la de la fiesta anual del primer aceite, una convocatoria con más de 50 actividades y en la que participan unas 90 empresas del sector. Será en Baeza el próximo fin de semana. Estos son algunos de los asuntos que marcan la crónica informativa de este día. Enseguida les ampliamos nosotros, pero antes conocemos como siempre los titulares. Los datos actualizados por la Consejería de Salud sobre la evolución de la pandemia arrojan un ligero repunte a nivel provincial. En las últimas 24 horas se han notificado 38 nuevos positivos y 14 personas recuperadas. Nuevamente hay que lamentar una víctima mortal más por coronavirus. La incidencia alcanza los 37,4 casos por cada 100.000 habitantes. La nueva UCI del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar cuenta con un presupuesto de ejecución de algo más de 355.000 euros. El proyecto contempla una central de monitorización de pacientes con boxes individuales y con nuevos sistemas de ventilación y climatización. El Ayuntamiento de Baeza ha retirado una pieza de los pináculos que rematan la crestería de la torre de la iglesia de San Andrés ante el riesgo de desprendimiento. Se trata de un remate de piedra esculpida que ahora se conservará para su restauración posterior. El Ayuntamiento de Úbeda pone en marcha un taller de defensa personal organizado por el Centro de la Mujer. Se trata de una actividad demandada entre las usuarias de este recurso municipal. El proyecto de la Ley de Presupuestos de Andalucía para el año que viene predé más de 327 millones para la provincia de Jaén. Unas cifras que suponen un importante incremento respecto al año pasado. La Junta afirma que casi se duplica la inversión por habitante. El consejero de Hacienda ha presentado esta mañana las cuentas en Jaén. El consejero de Hacienda afirma que los presupuestos autonómicos para el año que viene siguen fortaleciendo los servicios públicos esenciales, la sanidad, educación y también la dependencia. En cuanto a las partidas diferenciadas por provincias, se consignan 522 euros por jiennense, afirman, lo que supone duplicar la inversión. Son presupuestos de la recuperación, pero sobre todo, y tal como ha marcado Europa, tienen que ser los presupuestos de la transformación, y en este caso la transformación de Andalucía, con una premisa, el fortalecimiento, seguir fortaleciendo nuestros servicios públicos esenciales. En las cuentas del próximo ejercicio figuran más de 5 millones para la puesta en marcha del tranvía de Jaén e inversiones en carreteras. También prevén 2 millones para el arreglo de la A6176 que discurre entre Arjona y Marmolejo, o los 4,4 millones para terminar la conexión del ramal ferroviario entre Santana y la línea Madrid-Cádiz. También 3,4 millones más para conectarlo con el Parque Empresarial de Santana en Linares. Los presupuestos también contemplan 4 millones de euros para la construcción y equipamiento del Centro Andaluz de Referencia de Control de Calidad de Aceite de Oliva, que estará en Jaén. Pues supone para Jaén duplicar la inversión por habitante, pasando de los 287 euros que había previstos para este año 2021 a 522 para el año 2021. Yo creo que ya con eso es una magnífica noticia lo que puede suponer la aprobación de este proyecto de ley para la provincia de Jaén. Para la delegada del Gobierno en la provincia, las cuentas andaluzas muestran el compromiso del Gobierno autonómico con los servicios esenciales, además de con el empleo. Les venimos contando que la portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, la carolinense Ángeles Férrid, será la nueva vicepresidenta general del PSOE andaluz. Hoy comienza precisamente el Congreso de los Socialistas Andaluces en Torremolinos, donde se renovará su ejecutiva. El PSOE de Jaén participa en el Congreso Regional del Partido que celebra este encuentro en Torremolinos con una delegación integrada por 66 militantes y con las 800 enmiendas registradas a la ponencia Marco tras el trabajo de las agrupaciones municipales de la provincia. El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, recupera la figura de la vicesecretaria general en la nueva comisión ejecutiva que está diseñando de cara al Congreso Regional. Para este cargo va a proponer a la actual portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Autonómico, la jiennense Ángeles Férrid, quien considera así que se reconoce lo que denomina el estilo Jaén. Yo creo que supone para una organización como el PSOE de Jaén que durante toda su historia se ha dejado la piel. Nosotros presumimos mucho del estilo Jaén, que no consiste en otra cosa que en trabajar, trabajar y trabajar. Somos la provincia que mejores resultados aportamos siempre a los gobiernos socialistas y desde luego yo creo que este es reconocimiento no a mi trabajo, sino al trabajo de todos los compañeros y compañeras de Jaén. Yo tengo el orgullo, también la responsabilidad de ponerle cara. Por su parte, el secretario provincial de los socialistas señala que Jaén pone a disposición de espadas a sus 6.000 militantes para trabajar por el cambio en Andalucía y para conformar los equipos que sean oportunos en esta nueva etapa. Son ya ocho los años en los que la Diputación de Jaén organiza la fiesta anual del primer aceite. La primera edición se hizo en Baeza y este año, la semana que viene concretamente, volverá a esta ciudad. Todo un escaparate para nuestro oro líquido que hoy ha sido presentado. La octava edición de la fiesta anual del primer aceite de la provincia de Jaén incluirá más de 50 actividades que se desarrollarán en Baeza la semana que viene. El evento vuelve a ser presencial y reunirá cerca de 90 empresas del sector oleícola en la ciudad patrimonial. Y poco a poco podemos ir recobrando esa normalidad que todos queríamos y sin duda esta fiesta se va a celebrar de manera presencial. Y esa es la gran noticia de este año, después de lo que sucedió el año pasado, donde también estaba prevista el que le hiciéramos en Baeza. Como digo, la fiesta del primer aceite vuelve siete años después de aquella primera edición, que todos recordarán, que fue en Baeza donde se inició. La primera edición fue en Baeza donde la pusimos en marcha y después de seis años vuelve de nuevo a Baeza. Esta fiesta se convierte en el gran escaparate promocional del aceite de oliva virgen extra jiennense y también del oleoturismo en la provincia. De hecho, más de 80 cooperativas y almazaras procedentes de 42 municipios y casi una decena de empresas ligadas a la cosmética del aceite de oliva y a la artesanía de la madera del olivo estarán presentes en un evento donde se podrá degustar y comprar todos estos aceites. El reconocido restaurador y presentador de televisión Jordi Cruz pregonará la cita. Durante el acto inaugural de la fiesta también se reconocerá el embajador de esta edición, la Red de Paradores Nacionales. Ahora necesitamos la voluntad de los empresarios y empresarias, de los cooperativistas, de absolutamente todo el sector oleícola para que se encamine hacia la calidad entendida como una forma correcta de comercialización para sacar el mayor rendimiento económico a un producto que ya por sí es extraordinario. Por lo tanto, esta fiesta que celebramos, que yo creo que de las decisiones que se han tomado por parte de la Diputación Provincial, es una de las más acertadas. Una decena de periodistas de distintos medios nacionales participan en unas jornadas organizadas por la denominación de origen de aceites Sierra de Cazorla. Van a conocer desde la cosecha al envasado del producto, pasando por una cata y por visitas a las almazaras. El objetivo de la denominación de origen protegida Sierra de Cazorla es dar luz y visibilidad a un producto que se certifica bajo los parámetros de máxima calidad. La idea es que los medios de comunicación conozcan el proceso a pie de campo hasta el de la producción del aceite y lo divulguen en sus respectivas plataformas informativas, como se ha destacado desde el Consejo Regulador. Desde la denominación de origen lo que pretendemos es dar luz y visibilidad a los orígenes del producto que se certifica con denominación de origen y que es susceptible de una máxima calidad, como ya sabemos, por el mero hecho de pertenecer a nuestra DEO. Entonces, la idea es que los medios de comunicación desde el origen a pie de campo y de los olivares tengan acceso a ver cómo se trabaja en el primer eslabón de la cadena y, acto seguido, iremos recorriendo los siguientes eslabones de la cadena de calidad para que se constate el resultado en un producto final de óptima calidad. Vienen de diversos puntos de la geografía nacional, de la parte norte de España, del sur, del centro, locales también tenemos por aquí para dar visibilidad a nuestra comarca, dentro de la propia provincia incluso. Entonces, es cantar a los cuatro vientos las virtudes de nuestro producto. ¿Cuáles son sus opiniones sobre lo que están haciendo? Pues sí, la verdad es que, hombre, lógicamente los medios de comunicación más cercanos y afines a la provincia ya conocen un poco el proceso, pero sí, los periodistas y los medios de comunicación que no tienen tanto contacto con lo que es el olivar y la recolección, pues lógicamente se están sorprendiendo y nos están haciendo bastantes preguntas al respecto. Yo creo que es interesante porque muchas veces en los mismos periodistas gastronómicos hay, bueno, en el público en general y en los periodistas, pues cierto desconocimiento de algunos aspectos de lo que es el inicio de campaña y lo que es recogida y para valorar el esfuerzo que hacen nuestros agricultores para sacar el mejor producto, es bueno que vengan aquí al terreno y vean cómo se obtiene el fruto y los esfuerzos y la gran inversión que hay que realizar para obtener este tipo de aceite. El grupo de periodistas han estado conociendo, además, la gastronomía de la comarca, así como las instalaciones y sistemas de fabricación de las almazaras, encarnación de Pealebe Cerro, Aceites Cazorla de Cazorla y el Museo Oleotour, además del funcionamiento del propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen, una experiencia que han valorado ellos mismos. Y queríamos conocer de cerca lo que ocurre aquí en la Sierra de Cazorla para poner encima de la mesa toda la labor increíble que hace la denominación de origen protodejida Sierra de Cazorla, por el olivo, por sus gentes y por supuesto por ese alimento, por el aceite de oliva virgen extra que es una maravilla. Experiencia increíble porque hemos conocido no solo lo que se hace en el campo, sino también la gente que hay en esta zona, en la increíble industria aceitera de Sierra de Cazorla y sobre todo la certificación, lo que hace la denominación de origen protegida Sierra de Cazorla, pues por toda la certificación de la calidad que hace que sea esta zona pionera y realmente lo que se está imponiendo en Europa, en otras zonas, pues que se haya una realidad en Jaén desde hace bastante tiempo. Vamos ya con los datos de la pandemia. La Consejería de Salud informa de un ligero repunte en la incidencia a nivel provincial. En las últimas 24 horas se han notificado 38 nuevos positivos y 14 personas recuperadas. Nuevamente hay que lamentar una víctima mortal más por coronavirus. La tasa de incidencia alcanza los 37,4 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que la Junta también ha hecho públicos los datos oficiales de población vacunada a nivel andaluz y también por localidades. Y los datos en la comarca de La Loma son positivos. 28.090 obetenses tienen la pauta de vacunación completa, un 81,8% de la población. En el caso de Baeza este dato sube hasta un 91,3% debido sobre todo al alto porcentaje de vacunados entre los 20 y los 39 años de media, un 116,05%. Estos porcentajes por encima del 100% se deben a desplazamientos de la población, visitas a familiares y residentes de otras localidades en el momento de vacunarse. En Torreperogil este porcentaje supone un 85,4% que se corresponde a 6.164 personas. Sabiote alcanza un 84,8%. En el caso de la zona básica de salud de Úbeda, que engloba además los municipios de Ruz y Canena, el porcentaje de población vacunada se encuentra entre el 82 y el 83%. Es más, mayores de 60 años, apurando un poquitín, estamos en el 100%, en algún tramillo, incluso el ciento y pico por ciento por los desplazamientos que ha habido de otras localidades aquí o que se han mudado padres con los hijos en este tiempo. O sea que estamos prácticamente en el 100%. Entre 50 y 60 años, una cobertura también muy alta, sobre el 95% de la población de esa edad. Tenemos la satisfacción de que subió por encima un poquitín de esa media nacional en esos tramos de edad. La nueva UCI del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar cuenta con un presupuesto de ejecución de algo más de 355.000 euros. El proyecto contempla una central de monitorización de pacientes con boxes individuales y con nuevos sistemas de ventilación y climatización. El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar ha iniciado el expediente para la contratación de las obras de construcción de la nueva unidad de cuidados intensivos que albergará siete nuevas camas de UCI, las cuales aportarán mejoras para el cuidado de los pacientes y sus familias, así como para los profesionales responsables de sus cuidados. La viceconsejera de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Catalina García, visitó el centro y dio a conocer detalles de esta nueva obra. La verdad es que venimos a dar, yo creo que otra buena noticia para Andújar y para la comarca, que es el inicio del expediente de contratación de las obras de la UCI, la nueva UCI en el Hospital de Andújar. Está dentro del programa de infraestructura 2020-2030. En el año 20 se han invertido en Andalucía más de 300 millones de euros y más de 1.000 actuaciones. En la provincia de Jaén han sido 12.300.000 euros y en lo que llevamos del año 21 ya van 9 millones de euros. Las obras de la UCI del Hospital de Andújar, que serán una realidad y podrán empezar en el principio del año 22 con dos meses más o menos de obra, un presupuesto de 355.000 euros y 400 metros cuadrados más. Serán siete voces más, donde tendrán nueva ventilación, climatización, exclusas para mantener ese ambiente y ese microclima en el interior. Estarán situados en una situación de hospitales estratégicas, cercana a la unidad especial, a quirófano, a partos, con lo cual cumplirá toda su misión. Y yo quiero recordar, porque no se me olvida nunca, ese grave problema que durante muchos años la unidad especial sufría en el hospital Alto Godalquivir por infecciones de eclesielas y podremos ir dando un gran avance y un gran paso gigante con esta nueva infraestructura. Y también me gustaría recordar, porque ya lo hemos dicho en otra ocasión ante los medios de comunicación, esos cinco millones de euros que en el año 22 se van a invertir en el hospital Alto Godalquivir para un nuevo médulo materno infantil, para una ampliación de la zona de urgencia, remodelación y una separación tanto en la urgencia de la parte de adultos de la de infantil, el traslado del laboratorio, con lo cual creemos que el hospital Andújar va a poder tener en muy poco tiempo una mejora en su infraestructura notable y que va a redundar de una manera clara tanto en la seguridad de la atención que se presta a los pacientes de Andújar y su comarca como en la calidad. Así que yo creo que estamos de enhorabuena todos por este nuevo anuncio. En su visita al hospital Alto Godalquivir la viceconsejera estuvo acompañada por el gerente del centro Pedro Manuel Castro Cobos, así como por direcciones asistenciales. En página de política municipal, el alcalde de Chilluevar, José Luis Ajea, ha hecho efectiva ya su renuncia en el cargo en un pleno extraordinario. Ajea es ahora el nuevo diputado de infraestructuras municipales en la Diputación Provincial. Tras 14 años como alcalde de Chilluevar, José Luis Ajea Martínez presentó su renuncia visiblemente emocionado. Lo hace tras incorporarse como diputado provincial en el área de infraestructuras municipales el pasado 21 de octubre y por incompatibilidad de ambos cargos. La verdad que ha sido un pleno emocionante para mí, un pleno donde he podido despedirme institucionalmente de la gente, en primer lugar de los grupos políticos, como no podía ser menos, y por supuesto de mis amigas, de mis amigos, de mis ciudadanos que también se han portado siempre conmigo. Así que un pleno emocionante y eternamente agradecido por permitirme ser parte de la historia de este pueblo, que eso solo se consigue siendo alcalde de su pueblo. Por tanto, un día para no olvidar y un día para estar eternamente agradecido a mi pueblo. Dijo quedarse con la progresión y los cambios que la localidad ha tenido durante sus mandatos y se puso a disposición de la nueva alcaldesa Mayrena Martínez. Nos quedamos con la posibilidad de ver un pueblo progresar y me quedo sobre todo con el cariño de la gente. He podido conocer a la gente de mi pueblo muy bien, conocerlos personalmente pero de manera muy profunda y me quedo con lo buena gente que es mi pueblo. En mi pueblo hay muy buena gente. Bueno, lo que deseo es que siga trabajando, que siga trabajando para que este pueblo siga progresando. Nos vienen retos, yo diría que importantes, interesantes. Nos vienen también tiempos no muy malos donde se pueda aprovechar también las circunstancias para que esta despoblación sea un mal menor y lo que le puedo decir es que me va a tener a su disposición siempre para ayudar, para aportar mi experiencia y para aconsejarle lo que estime conveniente. Y abrimos ya la página cultural. El Ayuntamiento de Baeza ha retirado una pieza de los pináculos que rematan la crestería de la Torre de la Iglesia de San Andrés. Ante el riesgo de desprendimiento se trata de un remate de piedra esculpida que ahora se conservará para su restauración posterior. El Ayuntamiento de Baeza ha retirado una pieza de los pináculos que rematan la crestería de la Torre de la Iglesia de San Andrés ante el riesgo de desprendimiento. Los operarios municipales han procedido en las últimas horas a recoger este elemento patrimonial para evitar posibles daños a los viandantes, ya que se encuentra bastante deteriorado, como explica el concejal de Patrimonio Jorge López. Esto se ha hecho por parte del Ayuntamiento y como una emergencia ya que había un serio riesgo de derrumbe. Este adorno en forma de antorcha estaba muy deteriorado y había perdido ya parte de su asiento, incluso parte de piedra del propio adorno. Por ello, y obviamente buscando la seguridad ciudadana, buscando que la cosa no fuera más, pues se procedió a su retirada y a su conservación para que ya la autoridad competente proceda a volver a poner el adorno cuando sea preciso. La Iglesia de San Andrés es un monumento del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural. Les hablamos ahora de una curiosa iniciativa. El próximo 20 de noviembre, el Palacio Luis de la Cueva acogerá la presentación del libro infantil del escritor José Andrés Delgado Portillo. El autor es maestro en Educación Musical y da clases en Educación Primaria. Escrito por el maestro diplomado en Educación Musical y anteriormente profesor en el Santísima Trinidad de Ubeda, José Andrés Delgado Portillo. La concejala de Consumo y Salud, Josefa Chinchilla, ha apuntado que la fuente de inspiración de Delgado fue ayudar a los demás y promover el hábito lector entre los más pequeños, así como en los más mayores. Lo que aportó mucha satisfacción durante su escritura. Se ha vendido en siete países. En este libro se puede encontrar, aparte de una literatura, también se puede encontrar resolver enigmas matemáticos, una comprensión lectora y también hasta un diccionario en el final de él. Es un conjunto un poco de todo que era la idea. Todo esto fue creado para poder incentivar el mundo de la lectura, una actividad nueva que le motive a los más pequeños también y a los mayores. Seguimos en ámbito municipal. El Ayuntamiento de Ubeda pondrá en marcha una actividad demandada entre las usuarias del Centro de Información a la Mujer, el taller de defensa personal, que contará nuevamente con la instrucción de Mateo Redondo del Centro Sano. En esta ocasión van dirigidos a chicas entre 14 y 19 años de eso, bachillerato y formación profesional y tratarán los protocolos de actuación ante una agresión y cómo verlas venir. Mateo Redondo, el instructor de estos talleres, ha explicado que no solo se limitan a defensa, también intentará que las alumnas tengan conciencia de sus recursos y sepan utilizarlos. Paquí Belmillán, concejala de Igualdad del Consistorio Betense, ha indicado que habrá disponibilidad para 20 plazas, previa reserva por correo electrónico al Centro de la Mujer. Tendrán lugar todos los viernes de noviembre de 6 a 8 de la tarde. Los talleres son muy completos, ya que no solo se limitan a lo que es la defensa personal en sí, sino que Mateo le realiza unas charlas, una asesoría de defensa, de cuidado, los dota de mecanismos, le habla de aplicaciones que hay para estar en contacto con la policía, como Alercop. Y, sobre todo, que si tienen cualquier cosa, sobre todo que lo vean venir, que es lo más importante en cualquier cosa y cualquier actividad. Entonces, muchas de las cosas de las que hacemos, del protocolo que tenemos, es, pues, si ven que alguien las sigue, dónde tienen que hacer, si tienen que meter en un bar, que no haya nadie y que no estén solos, que no se vayan por zonas donde sean muy oscuras para que no tengan ningún problema, que vayan siempre a poder ser, y si están lejos, que llamen a un taxi, en fin, todas esas cosas que tienen que saber, que aunque las sabemos, nunca las llevamos a cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!